Bueno, y tal y como lo había anticipado Julián Chabert al inicio de esta edición, vamos a conocer esta noche la historia de Gregorio. Nos vamos al barrio René Favaloro, allí está nuestro compañero Julián. Adelante, buenas noches nuevamente. Barrios del oeste de Ciudad, compañeros. Muy cerca de acá contamos la historia de la abuela Isabel, que caminaba 5 kilómetros por un plato de comida y después conseguimos muchísima ayuda para ella, porque evidentemente no es lo mismo para nosotros saber que hay necesidad en esta zona de la provincia que conocer la necesidad y la historia de la gente con nombre y apellido. Por eso con Isabel nos emocionamos, nos llegó al corazón y creo que el abuelo Gregorio también nos va a llegar al corazón. En este caso desde un lado positivo, porque es un abuelo que vive en este barrio, en el René Favaloro, jubilado de camionero, que con su plata se construyó una casita muy humilde, pero la construyó con sus manos y que es un poco la casa de todo el barrio. Y el que tiene una necesidad, el abuelo Gregorio le da un techo y el que no tiene comida, el abuelo Gregorio le da un plato. Toda esta gente que está acá, saluden, estaban en la casa del abuelo Gregorio, porque evidentemente es muy bueno y voy a preguntar, ¿qué hacían en la casa del abuelo Gregorio? Estábamos con él, pasándola bien, porque bueno. ¿Lo quieren en el barrio? ¿Sí? ¿Es cierto que le da casi comida a todo el que necesite? Sí, sí. Sigo viaje, mirá lo que es esta belleza. Hola, bebé, ¿cómo se llama? Delfina. Divina Delfina. Bueno, Gerardo, vamos a entrar a la casa. Sacá la cámara de ese trípode que vamos a entrar a la casa del abuelo Gregorio. ¿Se trabó? Ahí está. Vamos. Permiso. Permiso. Lo trabo con el ladrido. Así. Gregorio, te tenías que quedar sentado. Asiento. Permiso. Bueno, la casa del barrio, ¿81 años, Gregorio? 81 años. ¿Jubilado de camionero? De camionero. Contame esto, te hiciste la casa con tus manos, ¿cómo es que el que no tiene casa se viene a quedar a tu casa? Y si está en la calle y no tiene donde vivir, yo hago un lugar. ¿Y con la comida haces lo mismo? Hago lo mismo. Gregorio, pero evidentemente no te sobra. No, no me sobra, pero... Comparto lo que tengo. ¿Cómo se siente eso? Bien. Sigo compartiendo. ¿Vos sabés que le dije a Emma, la del comedor, dame una historia linda de alguien que sea bueno, que se haya repuesto a la calle, me dice el abuelo Gregorio, no le vamos a fallar. Bueno, además, la comida siempre ha estado... Aparte, yo siempre me quedo a ayudarle a limpiar las latas o a limpiar los recipientes. ¿Cuánta gente tenés en tu casa en este momento? En este momento tengo nueve. ¿Nueve personas viviendo en tu casa? Nueve personas viviendo en mi casa. ¿Ninguna de sangre? ¿Toda gente que vos le das en un hogar? Que yo le puedo dar un lugar. Permiso, vamos a preguntar si eso es así. Mónica, ¿cómo estás? Bien. Me contaban que estabas muy en la mala. ¿Estabas en la calle realmente? ¿No tenías donde dormir? No. ¿Cómo lo conociste, Gregorio? Por Ema y por otra gente que viven por acá, así que... ¿Y qué te dijo? ¿Veniste a mi casa? Sí, nos ofreció su casa, nos brindó. Ema también nos ha ayudado, así que... ¿Qué podemos decir? Y gracias a ello, nosotros, mi nieta y mi hija, tenemos donde estar ahora. Es lo importante, lo pienso mientras la veo a Mónica, que están todos emocionados en realidad. Lo importante es conocerlos, porque la ayuda de la Donatón, la comida que está ahí en la mesa, Gerardo, si querés filmarla, esa comida que es para una semana, el arroz con hortalizas, los buñuelos, los fideos, arroz, el aceite, la leche, que saco la caja y me dice, me dice Gregorio, blanco o tinto, evidentemente no ha perdido la maña. O sea, digo, esa comida es para estos chicos, es para ir nutriendo estas historias y voy a cerrar el móvil con Ema, porque al comedor de Ema va a llegar la ayuda, van a llegar unas 300 bolsas de esas que tienen en la mesa. ¿Vos sabés exactamente quién la necesita, dónde llevar, dónde es más necesario, Ema? Sí, buenas noches. Sí, la verdad que sí, yo sé dónde llevarla. Bueno, voy a estar acompañada con ustedes. Y para nosotros es una alegría muy grande que nos estén dando una mano en este momento, es cuando más lo necesitamos. En este barrio el coronavirus ha sido leve, gracias a Dios, que era una preocupación muy grande que teníamos. Pero la tormenta y la lluvia fue fatal para nosotros. Ha destruido muchas cosas. Destruyó todo lo que pasó. O sea que en este momento esta ayuda de comida viene muy bien. Y inclusive ayer hemos estado entregando nylon. Y todo lo que lleva a nuestro comedor Brisas es entregado por la gente. Nosotros estamos acá en este momento, en este barrio, más o menos 90 familias. Y de ahí seguimos con los sectores que más lo necesitan. Gracias, Ema. Y hasta la semana que viene cuando debemos con la ayuda. Muchísimas gracias a ustedes y al Grupo América también. Chicos, estamos hasta el sábado con esta campaña. No podemos dar números todavía, pero sí podemos decirles que nos ha ido muy, muy bien. Queremos llegar a 3.000 kits como estos. Esta comida 3.000 para 3.000 chicos. Y estamos realmente cerca. Así que nada, agradecer a todos los mendocinos que están colaborando, que están donando. Y bueno, de vuelta les digo, el privilegio de poder ponerle nombre, historia, nombre y apellido a esta ayuda. Y nombre y apellido a nada, a situaciones que son feas, que son de mucha necesidad. Pero acá hay gente que la lucha todos los días y que son un ejemplo para todos nosotros, sin lugar a dudas. Julián, por eso la invitación a todos a que colaboren en esta Donatón para poder justamente ayudar a todas estas personas que ya tienen un corazón solidario enorme. Y un abrazo grande a Gregorio y a todas las personas que están en su casa. Porque definitivamente también es de un gran corazón contar su historia, permitir que otros conozcan sobre su vida. Así que les agradecemos muchísimo. El código QR está en la pantalla. Si usted quiere donar, puede acercar su celular y toma desde allí el código. Y si no, a través de donatón.org.ar o al 0800-266-4207. Gracias, Juli. Chicos, a ustedes un abrazo gigante. Un abrazo a Gregorio y a todos los que están por ahí. Acá se los pasamos a tu saludo. Bueno.